... Señores, estamos de regreso aquí a Global 80. Señores, siguiendo con nuestra programación de Así ve el Mundo, tenemos que el Papa, ahí en Nicaragua, hace una crítica fuertemente al gobierno nicaragüense con respecto a la situación de este padre que fue expulsado prácticamente de ahí de Nicaragua y que se le acusa, tiene varias acusaciones. Vamos a ver si el señor director no tiene este video de ahí del poncípice que en Nicaragua fue bien criticado. Démele volumen ahí, señor director. La Iglesia Católica ya esperaba la expulsión del nuncio apostólico. Fuentes de la Iglesia Católica revelaron a Confidencial que el abandono de la misión diplomática en Nicaragua del nuncio apostólico Waldemar Somertag era de esperarse debido al deterioro de las relaciones diplomáticas entre el régimen Ortega y Murillo y el representante de la Santa Sede. Un punto de inflexión en este proceso de deterioro de las relaciones fue el 18 de noviembre de 2021 cuando el gobierno de Nicaragua anuló via decreto la figura de decano del cuerpo diplomático que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico representante de la Santa Sede. Le quitaron el decanato del cuerpo diplomático cuando el nuncio empezó a usar el término presos políticos que había evitado hasta entonces, señaló la fuente. El nuncio apostólico abandonó intempestivamente el país la noche del domingo 6 de marzo sin despedirse formalmente del cuerpo diplomático, la comunidad católica del país y de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este lunes, el régimen también dejó sin efecto el nombramiento de Sandy Anabel Dávila Sandoval en el cargo de ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en el Vaticano. Lea los detalles en confidencial.com.ni El informe de marzo de la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa República de Nicaragua está pasando con la Iglesia ahí en Nicaragua y la verdad es que la Iglesia tiene que tener mucho cuidado en tomar parte con respecto a la política que se está tomando ya en estos tiempos. La Iglesia, en cierto aspecto, la religión, no la Iglesia, la religión, no sé si es que está perdiendo adeptos o es que mucha gente están creyendo menos en lo que corren, no en el Señor, sino en lo que están corriendo las iglesias. Y ahí en Nicaragua no es un caso aislado como en Venezuela, Cuba y en ciertos otros países. No es que se va a perder el rito de rendirle tributo a la Iglesia, pero va a tener la Iglesia que hacer una recapitulación de cómo trabajar con este tipo de gobiernos. Señores, donde la cosa está rojo vivo es ahí en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, después de la partida de Di Blasio que dejó esta ciudad sumamente en vanga rota, la dejó como la peor ciudad en cuanto a... está igual que aquí. No hay seguridad ciudadana. Ya los policías, que eran uno de los más agresivos del mundo, ahora son los peores. No quieren atacar porque las decisiones que ha tomado el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y las autoridades es de quitarle autoridad a los policías. ¿Y qué ha pasado ahora? Que los policías ya le da lo mismo actuar como no actuar. Y el muerto tal Granel tiroteo todas las noches ahí en Nueva York. y de verdad es, señores, que la gente no sabe qué hacer. Ha habido un éxodo masivo de personas de la ciudad de Nueva York, ya sea para New Jersey, Pensilvania, Arlington, y hasta para el mismo Florida. ¿Y por qué no? Para acá, para la República Dominicana. En cierto aspecto, esto le conviene y no le conviene a nuestro país porque ustedes saben que de una parte que se abastece y se da un booster a la economía dominicana es de la remesa. La remesa fue una parte fundamental de la economía de esta nación. Aunque no es que van a dejar de mandar dineros los que se vayan a New Jersey, a Pensilvania, a Arlington y a Florida o a Massachusetts. Pero los altos salarios en su gran mayoría están ahí en la ciudad de New York. Y la ciudad de Nueva York al mismo alcalde Adam ha tenido que pedir ayuda y ahora quiere hacer convenio con la comunidad de la TGBD porque ellos dicen que hay una línea de ataque que no se justifica. Esperemos que la ciudad de New York recomponga su estructura que no sufra el turismo porque una de las ciudades que más turistas van y es visitada es la ciudad de New York. Eso lo queremos esperar ahí en mi ciudad, la ciudad de los dominicanos, la ciudad de todos donde el comercio en su gran mayoría especialmente la línea de los supermercados, bodega, restaurante y salones lo administran los dominicanos, los dueños son dominicanos y nosotros nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que pasa con nuestros compatriotas en esta ciudad porque es verdad que nosotros somos el grupo mayoritario ahí en la ciudad de Nueva York pero cada vez que matan uno ahora mismo y ahora uno están siendo dominicanos en su gran mayoría el 80 el 90% son de dominicanos y esto señor hay que tratar de corregirlo la verdad que sí la ciudad de Nueva York que ya es parte de la República Dominicana vamos a ver si consigue su rumbo pero con una autoridad democrática un partido demócrata que no se vislumbra en un futuro no muy lejano volver al orden como lo tenían ese orden que había de que usted caminaba a pie de noche de que usted se sentía seguro ya no ya no se siente seguro tampoco allí como aquí en la República Dominicana vamos a entrar aquí a nuestro país en nuestro país la situación está rojo vivo el presidente llegó ayer el sábado a nuestro país del cual tenemos ahí un video que nuestro director nuestro magnífico director nos vas a poner de la llegada del presidente de ese viaje exitoso que estuvo ahí a a Chile Argentina esperemos esperemos que esta esta política este viaje a tanto a Argentina a Chile y a Ecuador haya sido de beneficio para en Argentina han querido aquí tenemos una llamada de la ciudad de New York vamos buena buenas buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? estamos aquí en el programa estábamos hablando precisamente de la ciudad de Nueva York y de la delincuencia que hay allá denme un reporte de lo que está pasando allá por favor bueno déjenme presentarme a la audiencia yo soy el doctor José Basora vivo aquí en la ciudad de Nueva York en el condado del Bronx y déjenme decirle es una pregunta de oro que usted ha hecho porque ahora mismo las cosas están aquí de salve si es quien pueda en la ciudad de Nueva York en sentido general de la palabra Nueva York está viviendo estamos viviendo aquí es un caos absoluto y no es para menos lo que estamos viviendo porque es que las autoridades por no llamarla los políticos se han encargado de desestabilizar la ciudad de Nueva York bueno yo no sé si querrán de que Nueva York se convierta en un Baltimore cualquiera o en un Detroit cualquiera en una de esas ciudades Baltimore y Detroit y China y eso sí en Chicago no Chicago es el rey usted llama a la policía y si la policía llega quizá dentro de 3 2, 3 horas usted es un dichoso en lo que la policía viene usted tiene que batir y a tiro limpio con los tickets y yo creo que así es que lo estoy viendo porque lo estoy viviendo que para ahí que va a la ciudad de Nueva York sabe que la gente está emigrando de Nueva York se está yendo de Nueva York yo conozco personas como usted mismo que me dicen no, no hay que irse de Nueva York yo tengo una amiga que se fue a vivir para Virginia ella regresó dijo no, 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 no yo voy para atrás para Virginia otra vez esta locura que se está viviendo aquí en Nueva York yo no la voy a vivir pero que como dije vuelvo y lo repito yo no sé qué le ha pasado a nuestras autoridades y fíjese que tenemos un alcalde reciente un alcalde nuevo dentro de él en enero el 3 de enero si no me equivoco le entró a la oficina y el señor Diada el magistrado Diada pero estamos como si no estuviese un alcalde yo no sé si él está calentando el brazo si él está concentrándose buscando meditación compadre que lo que voy a hacer pero los tiroteos aquí te dan todos los días en un bloque en un solo mire déjeme decirle una breve de 30 segundos una historia que pasó aquí recientemente oiganme bien en la 170 bueno las personas no sabrán que lo que la cuáles son las ubicaciones que iba a dar pero quiero dar las ubicaciones para que sepan que no estoy inventando historias en la 170 Boston Road ahí hubo un tiroteo yo estaba parqueado en la 169 casi en la esquina reverendo por ahí y yo escucho ese pa 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 y van acá pero están tirando tiros y ese quita y después yo veo que que hay un movimiento de carro de policía no pero primero cruzan dos carros a todos los que dan mi cosa por el lado corriendo y después yo veo que la policía está en movimiento ahí hubo un tiroteo atrás de mí entonces en la en Prospect y Homestreet ahí hubo otro tiroteo eso es lo estoy hablando uno atrás de otro ahí hubo un tiroteo en Homestreet y Prospect ahí también la policía hizo un despliegue de policía entonces en la mañana de ese día 167 y como se llama en la calle lo que quiere decir que los tiroteos están a la orden del día no 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 doctor en que ha afectado la guerra a la economía en la ciudad de Nueva York dígame bueno ellos dicen que no que no es la guerra que eso venía ya arrastrándose y yo también creo que sí pero la guerra ha afectado mucho porque nosotros sabemos que Rusia es el productor número uno de gas natural en Rusia el gas natural será como si fuese hierba en el patio entonces si no me equivoco y no que no me equivoco Rusia es el productor número uno de petróleo digo número uno número dos entonces recordemos que cuando no estoy hablando bien de nadie ni estoy hablando mal de nadie estoy hablando de realidades cuando el presidente el ex presidente Donald Trump de Estados Unidos pasó a ser el productor de energía número uno en el mundo eso es en combinación con Arabia Saudita Rusia Irán eso parece que producen petróleo Estados Unidos pasó a ser el productor número uno de energía pero ahora estamos la cola otra vez comprándolo oiga 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 a quién estamos enamorando para ir a comer el petróleo a Nicolás Maduro a Nicolás Maduro esto es increíble Dios mío bueno doctor le voy a dar las gracias la verdad es que una llamada muy reconfortante para si ver el mundo para la República Dominicana un mensaje a la República gracias por la oportunidad que me ha dado el licenciado estaremos siempre participando trayendo las informaciones frescas de aquí desde la Ciudad de Nueva York especialmente de los cinco condados pero sí quiero hacerles llamado mis hermanos dominicanos y decir que manténgase alerta principalmente buscando de Dios manténgase alerta principalmente buscando de Jesucristo la cosa no es tan buena las cosas van a empeorar esa cuestión de políticos esa cosa usted confía en los políticos pero siempre deje el petillo expuesto les digo la cadenita pero la cosa no está buena y necesitamos siempre estar temprano en nuestros hogares siempre vigilar de la gente que está alrededor de nosotros porque no sabemos hoy día quién es quien es guiado buenas tardes y será hasta el próximo domingo muchas gracias doctor Basora señores un reporte lo mismo que yo estaba diciendo lo está diciendo un pastor de allá de la ciudad de Nueva York veníamos hablando de la llegada del presidente y su viaje y lo mermen que los argentinos que dicho sea de paso los argentinos no andan muy bien en su economía y son los últimos que puedan hacer burla especialmente de la República Dominicana porque los argentinos no tienen identidad los argentinos saben que ellos quieren ser europeos quieren ser italianos quieren ser latinos y no lo que menos son son argentinos esperemos que las autoridades dominicanas no conan mucho a pecho estaba arrasada de lo que ha dicho parte no el pueblo argentino el pueblo argentino no es lo que esta señora e incluso entonces saben que ahí en Argentina hay muchos están divididos en verdaderos argentinos y otros que quieren ser que tienen la nariz por encima de la cabeza la llegada del presidente esperemos que se digan los frutos de estos convenios que tanto le deben de beneficiar a la República Dominicana y donde la República Dominicana debe hacer hincapié es lo dice Nelson Julio en aquí ve el mundo en así ve el mundo es en la seguridad ciudadana en los robos en las autoridades que la policía no se está manejando bien y esperemos señor presidente de que si esta reforma que se le va a dar a la policía es para quitarle poder a los policías o a darle poder porque ahora hay redadas yo veo redadas en las calles de la República pero menos en la en las autopistas menos en que la gente dejen de robarle los ganados a los ganaderos de que el crimen baje en su gran mayoría y que el el director de interior y policía que tan gallardamente dice que los barrios seguros que no ahora también es un seguro vamos a hablar la verdad ahí en Cristo Rey la cosa sigue igualita y en Santiago ni se diga y yo no veo el progreso el jefe de la policía dice que a él lo que se le ha quitado en cierto aspecto es poder porque ahora la comisión renovadora no le autoriza a él muchas cosas que debe el que tenía el director de la policía por ende por donde debe comenzar esta comisión renovadora es a quitarle los efectivos aquellos empresarios aquellos jerarca que tienen cinco y seis policías cuidando casa cuidando jardines cuidando bodega cuidando supermercados no eso que le vamos a tirar a la calle para que cuiden la gente la gente debe de ser cuidada que se sientan seguros ponerlos en la autopista dominicana verdaderos policías que de verdad ejercen la ley no policías que realmente se sienten en un motor a verse y hablar por teléfono y que la policía si se le van a dar todas las ayudas que amerita la policía porque la policía es parte fundamental de la ciudadanía porque el policía lo que es un ciudadano armado para poner orden y si no le explicamos cuál es su función cuál es su deber claro vivimos en una república donde el irrespeto a la justicia está a la orden del día aquí hasta las mujeres le dan galletas al policía le caen arriba aquí tenemos otra llamada de al programa masivo del mundo adelante comandante y buenas como está usted habla el beli menéndez del bron del bron de incendio apoyando 100% al doctor basura en el discurso y a usted en esa exposición magistral que está dando sobre la policía nacional verdaderamente para hacer un aporte a ese tema la policía nacional y los cuerpos castreros dominicanos han sido olvidados por todos los presidentes los presidentes que han hecho algo por esas instituciones castrense lo que le han dado es prácticamente migaja que fue Lionel quien lo puso a ganar más dinero y Luis Abinadela ahora que le ha hecho un aumento significativo a la policía pero hay que hay que estar en la ropa del policía hay que salir de su casa a las 6 de la mañana hace 24 horas de servicio un 6 de la noche un 16 de la noche para entonces saber lo que es esa comisión está ahí sentada pero esa gente vive tranquilo en su casa ellos no saben de su casa sin dejar sus familiares sin siquiera el desayuno de sus hijos ese policía no puede dar un buen servicio porque está pensando en sus hijos y mis hijos van conmigo habrán podido llegar a la escuela nadie piensa en eso todos los males del país se les echa a la policía a nivel delincuencial y eso no es así ahí está la falta central del gobierno en la educación que los jóvenes dominicanos paran ociosos en la calle y mirando a quien van a atracar ahí también entra el problema de la justicia está bien que Miriam está haciendo un trabajo pero hay un problema de fiscalía a nivel de los barrios que la fiscalía un muchacho de link que le consiguen 25 mil pesos un fiscal de 30 años que quiere andar en una buena jipeta que no se le niega entonces negocia con ese delincuente y lo pone de vuelta en la calle después que la justicia lo despacha para la calle y la gente lo vuelve a ver en la calle le echa la culpa a la policía pero como la policía no tiene bus ni voto ni nadie que lo defienda porque tienen prohibición de hablar públicamente sobre estos temas todos los males le caigan a la policía parece la mentira más grande que hay en la República Dominicana no todos los malos de eso lo tienen la policía usted cree señor Albeli que hay que buscar más la población de que sea menos respetuosa con los policías en la calle pero la gente de la policía le dicen usted está arrestado y lo que se ponen es a brincar encima y el otro le vocea ¡oh! y esto y lo otro habiendo cometido un delito entonces por eso recuerdo una vez que dos haitianos desarmaron una patrulla porque los policías tenían miedo de arrestarlo porque se iban a buscar un problema señores si un policía en el ejercicio de su fusión un hombre ladrón trata de matarlo para así decirle y el policía le desenfunda su alma y lo mata ¿usted sabe qué es lo que le hace al fiscal? que le quita la pistola y le quita el carnet y lo manda a procesarlo entonces ese dinero salen de la familia de esos pobres policías porque ni siquiera la policía tiene un cuerpo de abogado que vaya y defiende esa policía entonces no se puede hacer el trabajo también que yo no la comisión la comisión lo hizo ahora ah pero descubrieron descubrieron el agua fundita pero la mayoría de esos policías eran de su dinero que tenían que copiar esos gastos y abogados haciendo su trabajo entonces quien se tiene que revisar el gobierno ahora los legisladores que son un grupo de comecheque y comebueno cada vez que ellos se necesitan su bebé barrilito para eso para ese fondo cada vez que ellos dicen que con 200 400 mil pesos que ganan no es suficiente para ellos y para eso para ese fondo pero como la policía nadie lo defiende ay ya usted sabrá lo que le pasará muchas gracias y pase feliz reto gracias por su llamada que llamada mamacita ay señor presidente yo creo que usted tiene que poner más atención en el ministerio público porque tiene mucha razón el hermano que llamó de Nueva York el señor Arbeli Rodríguez aquí no se puede estar apresando y soltándolo al día siguiente no aquí hay que enseñarle al pueblo dominicano y a los presos que la ley hay que respetarla porque de lo contrario un país turístico como el nuestro toda esta maravilla y todo todo su encanto se van a perder por esa debilidad que tenemos nosotros en cuanto a la justicia el que cayó preso aquí métalo preso usted me entiende el que robó quítenle lo que robó el que hizo corrupción quítenle eso y vamos a educar más a esta población vamos a llevar programas sociales a la escuela a los barrios para que este pueblo no deje ser tan agresivo porque es demasiado agresivo aquí un policía tiene que ir preparado con un chaleco de eso de robocop un chaleco de robocop porque los leyentes a los humanos la gente no respetan a los policías a los policías hay que respetarlos claro el policía tiene que ser más educado también y mucho más entrenado que no están siendo entrenados para bregar con una población del siglo 15 que es esta población todavía salvaje salvaje entonces que sigue este programa que si es verdad que hay una comisión renovadora y hay un secretario de interior y policía que está que ponga el oído y lo vista donde está realmente pasando los casos fundamentales como especialmente eso que estamos viendo ahí en agua en la zona noroeste los ganaderos están al grito por el robo de ganado que le están haciendo y ahora es que a un cuartel le van a dar una guaguita y le van a dar dos motoritos que no sirve ni para cargar el mismo policía que lo va a conducir que se va a hacer con un motor es un camión para meter a todo el mundo preso señor director de la policía y señor secretario de interior de policía no podemos seguir miningueando con la justicia y con las autoridades no podemos seguir miningueando que un cuartel habilitenlo en esos pueblos un cuartel no puede tener dos policías ni de diez policías en adelante preparados especialmente con esta inmigración de todo tipo que hay aquí no solamente haitiana que son los mayores y que están delinquiendo también y que hay que poner en orden vamos a poner en orden y ese discurso de pasividad y de cosas vamos a dejarlo atrás y al mar y a preparar a lo que ejercen las autoridades aquí en esta nación porque ya aquí se están metiendo hasta en la casa usted está comiendo y le meten dos atracadores a quitarle hasta la comida ¿por qué? porque no hay respeto de la ciudadanía no lo hay entonces aquí hacemos mucha política ejercemos mucho deber se hacen muchos negocios se cogen muchos préstamos pero vamos a justificar en qué estamos invirtiendo esos préstamos en eso el gobierno ha tenido un cero I'm sorry lo ha tenido un cero no está las críticas que ellos le hacían a las antiguas autoridades no la están poniendo en función y creo señores que de seguir como va usted verá un Leónel Fernández o una Margarita Cedeño ahí porque no no están preparados las autoridades que están en control ahora de la nación no están haciendo nada y su propio partido el cual ahora mismo está como la fiesta del chivo todo el mundo dando de rabazo y de los monos están volviendo a la política anterior que tenían en el PRD al parecer Miguel Vargas tenía razón entre el PRD al parecer Miguel no era la oveja mala de la oveja mala están ahora y ahora hay un guido por un lado un paliza por el otro y el magistrado de Olivares por el otro y ahí salió el doctor el ex presidente de la república que no debería de tomar el bando actualmente diciendo que él apoya a paliza incondicionalmente pero el polito respétese usted ¿cómo usted le va a decir que usted apoya a paliza y no se ha decidido todavía el método real para convencer aunque se decidiera hacerlo por por voto callado y secreto y con delegado creo que tiene un hombre que está en su litoral que era el magistrado de Olivares usted me entiende yo creo que usted es un un ícono de 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 equilibrio dentro del PRM usted es un personaje muy respetado dentro de su partido y debemos usted debe mantener la distancia de uno y del otro y que cada vez que usted diga algo la ciudadanía y el pueblo lo vea como un aporte a la democracia dominicana señores hemos llegado al final de Asiva el Mundo que es programa agradecemos a esos hermanos que reportan de la ciudad de Nueva York este es el único programa que se dé el lujo de tener más llamadas de New York que de aquí de la República Dominicana y es porque pronto viene nuestro teléfono el próximo domingo cuando su reloj marque las 12 ponga global 80 para que disfrute de este programa el número 1 de aquí y de allá así va el mundo